Marciano Cantero, Los Enanos Verdes, todo dicho, ¿no? La verdad que sí. A esta hora, hace exactamente tres semanas, Mendoza y el Mundo estaban despidiendo a uno de los líderes y fundadores de Los Enanos Verdes y les está cayendo la ficha un poco a la gente, pero esencialmente a los más íntimos, ¿sí? A la familia, a los hermanos, al hijo, Javier Cantero. Invito a la audiencia de Canal 7 a leer en diario1.com.ar una entrevista exclusiva, un diálogo mano a mano casi confesional con este único descendiente de Marciano Cantero. Tenemos, creo que, un informe para compartir con la audiencia. Está listo, dale, lo miramos. Lo escuchamos. El tiempo vuela, también para la nostalgia. Ya pasaron tres semanas de la partida de Marciano Cantero, el rockero más importante que dio a la provincia de Mendoza. Y con esa distancia recorrida, que para el alma puede ser una eternidad. Su hijo Javier, de 30 años, recuerda cómo fue esa relación con su padre, una estrella del rock. ¿Te costó encontrar al papá? No, jamás. Como para decir, che, viejo, tal cosa, no sé. Amigos, y me pasa esto, que yo le pasaba a todos los chicos, ¿no ha pasado a todos? ¿Te costó encontrar? No, no, porque él era muy sencillo. Incluso en sus momentos de ser artista, de ser, este, de estar en personaje, él seguía siendo humilde, seguía siendo sencillo y seguía siendo accesible a esas pequeñeces de, a mí que me gustaba una nenita en primer grado, creo. Y yo le dije, me acuerdo, esto me acuerdo patente, en primer grado le dije, me gusta una nena, ¿qué hago? Y me dijo, vos tenés que ir y decirle, cuando te veo me das un power. Allá por los 90, las giras al exterior, los compromisos, las grabaciones, las entrevistas, pusieron distancia entre padre e hijo, pero había cómo apañarse. Y finalmente, los vínculos familiares se acomodaron a lo que la vida entregaba en ese momento. Ahí sí nos distanciamos un poco, naturalmente su carrera hizo una explosión, y, pero después, me acuerdo. Y vos acá. Yo acá, sí. Y él explotando por allá. Y cómo viviste esa cuestión de decir, che, este es mi vida. Y el tema es que esa explosión era difícil de ver acá. El internet no es lo que era, no era lo que es. Yo sabía que le iba bien, pero hasta ahí. Y él te contaba, hablaba. Él me contaba, sí. Pero la verdad es que, en esa época era más, cada llamado, cada visita breve de él, hablar de nosotros dos. La música profesional y todo el ámbito no tenía lugar. Y eran ustedes. Eramos nosotros. ¿Y de qué se ha hablado ahí, che? Una comida, un vino o algo así, y hablar de ustedes. Era más, sí, salir a tomar un café, andar en el 4K 99, que acá lo tengo. Ja, ja, mira. 4K 99. Lo amaba ese auto, lo amaba, lo amaba. Yo lo odio. ¿Alguna vez fueron vos, tu mamá y él? Sí. ¿Y después? Después fuimos mi mamá y yo, y sus visitas. O sea, él visitando. ¿Has hablado con tu madre de este momento? Sí, sí, mi madre ha estado acá en Mendoza, ayer se fue. ¿Vive afuera? Vive en Buenos Aires. ¿Te acompañó en todo este asunto? No sé si vino en aquel momento. Gracias a Dios, mis padres se llevan muy bien. Estos últimos tiempos, mejor que nunca, se querían muchísimo, más allá de todas las circunstancias. No sé si lo que nos ha quedado. No sé si lo que nos ha quedado. Su alma es siempre alimento. No sé si lo que nos ha quedado. Bueno, José Luis, la verdad que poder entrar en eso, en la intimidad de la relación entre padre e hijo Que es algo de lo que hemos estado ajenos siempre, porque lo conocíamos a Marciano como el músico Sí, exactamente, hace poquito más de tres semanas cuando Marciano estaba realmente grave Conocimos públicamente a Javier Cantero, el único hijo que hoy tiene 30 años Y esta entrevista que está publicada en diario1.com.ar Que hemos visto un tramo y escuchado un tramo aquí en Canal 7 Apunta a conocer otro costado del artista, el lado B del artista, el lado familiero Una vida con su hijo, atravesada por la música de comienzo a fin El hijo músico también El hijo músico también, toca en Buenos Aires, tiene una banda que se llama Los Intergalácticos Y queda como picando la idea en decir, che Javier, ¿te vas a subir al tren de los enanos? Bueno, él dice que hay gente que se lo ha pedido expresamente Que sea la voz de... Que él lo está pensando pero me dice, mira, mi viejo y Felipe Staiti eran como un matrimonio Eso eran los enanos Yo no sé si hay lugar para mí, lo está pensando por ahora Él sigue estudiando música, es profesor de inglés, profundamente religioso Hablamos de su tiempo con su papá y prácticamente la despedida con Marciano Cantero Donde me dijo, sentí que mi viejo se fue en paz Pero antes escucharon música de una banda inglesa de la década de los 70 Los XTC Se durmieron escuchando ese disco y al día siguiente Marciano Casi en los últimos minutos de su vida Despertó diciéndole, me encantó en ese disco Pero me encantó escucharlo con vos Y hablaba del tiempo perdido Porque eran otros tiempos cuando los enanitos triunfaban en otra parte del mundo Principalmente en México Exactamente Las redes sociales no eran lo que son ahora Él sabía que su papá estaba triunfando Que los enanos eran muy valorados afuera Pero no había como verlo mucho más de lo que se decía o se leía por ahí Hoy las redes, la internet son otra cosa Y él va recopilando un poco de materiales Haciendo como una especie de rompecabezas también Para tener mucho más cerca a su papá Le quedaron en lo emocional un montón de cosas Obviamente un hijo que pierde a su papá se queda con un montón de recuerdos De vivencias Le quedó también una herencia muy particular Lo vimos en la imagen de recién Un Ford Camo de los 99 Mi papá amaba ese auto Me cuenta Javier Cantero Y yo lo odio, me dice Creo que también tiene que ver un poquito con este duelo, esta pérdida y demás Así que invito al público a leerlos Podemos ver la nota del diario A ver si está por ahí, la vemos un poquito Y bueno, ojalá que en algún momento se junten y hablen Y pueda hacer, por un tiempo, la voz de los enanitos ¿Quién te dice? Por ahora sabés que le veo, ¿no? Que Javier quiere ser Javier Cantero Javier Cantero Y no el hijo de él Ahí está tu título, José Luis Exacto Yo no sé si alguien de este planeta podrá cantar como mi viejo ¿Sabés que coincido plenamente? Y está bueno que él lo tenga claro y que lo pueda decir públicamente Pero no hay puertas que se cierren y menos en el arte Bueno, los enanitos, siempre vigentes, siempre con nosotros A brindar por ellos, por su música Así es Gracias, José Luis Verderito Bueno, a ustedes por invitarme y al público por acompañarme